Y que graba todo el disco... ¿No lo vea tanto aquí? ¿Está por ahí? Ahí está hablando. Sí, se fue, ¿está viendo? Yo tuve la gran oportunidad de llamar, para que colaboren con uno de los temas, a dos hermanos queridos, dos hermanos del barrio, de la calle Luis, del pasaje Luis Braille, y López de Vega, exactamente. Uno de ellos era Daniel, y el otro era Luis. Los abrimidos, el mismo, de los Yaria Brothers. Ahora voy a tener el gran placer de invitar a quien tocó armónica en el tema... Dame, dame, mamá. ¿Cómo se llama? No. El blues. El blues del niño pobre. Ahí grabó Luisito Saría. Luis Saría, señores, con todos ustedes, un aplauso muy fuerte. Arriba de señores, vamos. Un aplauso con fuerza, Marri. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto tocar con esta gente. Luisito Barria. Bueno, los vamos a invitar al Coyote también. ¿Por dónde está el Coyote? Allá está el Coyote, que van a ir a tocar con nosotros. La verdad es que se agarra directamente. De la Cuba. Y, señores, para finalizar esta sanata infernal del demonio, hoy, por favor, preparen todos sus celulares. Esto es algo inédito. Esto es algo terrible. Vamos a cantar un tema de David León en Polifemo. En la época de Polifemo. ¿Y no los voy a cantar yo? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Rogelio al escenario. Vamos. Rogelio, señores, vamos. Rogelio, vamos a cantar. Ahí viene Rogelio. Ahí viene Rogelio. ¡Ven a cantar! Un aplauso para vosotros. El globo de la muerte y la muerte de él. Bueno, dale, dale Rogelio. Bueno, 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 dale Rogelio.